¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? ¿Qué fue el movimiento de danza tradicional desde el seno de la institución? Gracias por ver el video.